Ok, listo, ahora sí la podemos aprobar y desconectele de allí. Ya la cambiamos de bomba, a lo mejor le hace falta cambiarle todo el aceite, se dañan también, tengan mucho cuidado porque se dañan también si no las cuidan y tan caras que están. No, no las reparan aquí, ahora sí, primero que abrimos, ya abrimos acá y luego procedemos a prenderlo. Ahora sí, préndala, ya ve, que esta sí está succionando luego, luego, aquella se estaba escuchando medio raro, por eso tiene que saber usted el equipo que trae. Sí, es normal, es normal, la máquina va a trabajar hasta que haga su trabajo. Recuerden que este tenía un poco de aceite abajo, recuerden. Entonces vamos nosotros a sacar los no condensables, para que se salga todo ese aceite tendríamos que invertirlo y sacarle el aceite, pero lo que vamos a hacer es que se salgan los no condensables. Y una vez ya eso, ya vamos a hacer el procedimiento original que habíamos hecho. ¿Se acuerdan? De sacarle refrigerante de un lado y pasarlo al otro tanque. Ya tenemos aquella bomba lista, ya le hicimos vacío. Estamos hasta ahora nosotros haciéndole vacío a este, para que ahora sí podamos hacer el procedimiento real que se debe hacer. A ver, vacío a la máquina para recuperar, vacío al tanque y ahora sí podemos proceder a sacar refrigerante del sistema, pasarlo a la máquina y de la máquina al tanque. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿dónde está el tanque que sacamos? Ok, ese tanque llévenselo para allá. Esta ya la podemos guardar, llévensela para allá, para aquel lado. Antes de que se me pierda. Esta cara, esta cara. Esta cara. No sé. ¿Eres chilango? Sí. Ah, entonces sí, aguas. Te quería de ahí. No, padre, yo aquí todo el mundo me está la misma. Sí. Ok. Le cerramos esta manguera para ayudarle. Para que pase más rápido. El truco que yo les estaba enseñando allá es de que de repente tarda demasiado en hacer su trabajo. Lo que nosotros hacemos, un truco del trabajo es de que nosotros le cerramos las dos válvulas aquí al mánifo. Le cerramos las dos y ahora esta máquina se va a concentrar en solamente la presión de esta manguera aquí. ¿Verdad? Y entonces nosotros estamos a 15 de vacío y lo que hacemos es que una vez que hace esa fuerza, esa succión aquí, nosotros le abremos como intermitentemente así. Para que más rápido succione. O sea, le hacemos un vacío fuerte aquí y luego le abremos y ese vacío se va desde allá y le da un jalón más o menos fuerte y más rápido hacemos vacío. Ok. Son trucos que de repente allá. Ahora, para que este funcionara más rápido, habría que meterlo a lo caliente porque está muy frío. Pero hasta allí, como tiene refrigerante, hasta allí le vamos a dejar así y lo vamos a pasar para allá para terminar con lo que estábamos haciendo originalmente. Ok. Hasta allí, cerramos todo y lo vamos a pasar porque no le vamos a alcanzar a bajar, necesitamos meterlo al agua caliente. Así que pasamos de aquí y nos lo llevamos para allá para que ahora sí ustedes metan mano y puedan recuperar con las tres mangueras solamente ese refrigerante. ¿Sas? Ok, llévenselo para allá. Sí, como por ejemplo ustedes, ustedes pueden pasarle vacío a esta pipa que está aquí. Vayan aprendiendo. A la pipa que trae este Osvaldo. Yo quería queriéndomelo ganar en puntos porque dijo que no me va a dar nada. Nada, hijos. No, 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 no. Ahí está, llévenselo para allá. Y aquí ustedes le pueden hacer vacío a esta. Ahí, conéctenla y háganle vacío ahí. Ok, ahora sí, ¿quién es el líder aquí? ¿Quién es el que va a liderar el recuperar refrigerante? A ver, sin miedo. Al cabo, si se rompe el vacío, pues se vuelve a iniciar otra vez. Sin miedo. Recuerde, este es el sistema, este es el aire acondicionado. Aquel es mi tanque donde yo voy a sacar y los dos ya están previamente en vacío. Yo voy a sacar de aquí, lo voy a pasar a la máquina y de la máquina a el tanque. Así que, sin miedo a la ley. No, pues ya lo expliqué allá. A ver, ayúdenle muchachos. Ayúdenle. El rojo, el rojo, el rojo ya está con el rato. Ya está con el rato. Aquí también. Aquí está, aquí está, aquí está, no, aquí hay que estar el rato. No, aquí hay que estar el rato. Sí, pero aquí hay que estar, porque va, va a los dos. No, pero primero vamos a estar para allá, ¿no? No, ya se hizo. No, no, pero hay que checar por todo el tercer rato. ¿Qué pasa? Hay que ponerle de aquí. Por todo el tercer rato. Por cualquier de los dos lados se pone para que pase el rato. ¿Como está? ¿Cualquier es el rato? Sí, sí, porque no hay, ¿cómo se llama? No, no, pero ¿cómo? ¿Vas a tras salir? Sí, vas a tras salir. ¿Le cuidas al primero? ¿Pero cómo va a ser acá? Porque ya tienes aquí, está aquí. No, no, no. ¿Cómo se llama? El rojo, el rojo. El rojo va allá. El rojo va a un lado. El rojo va para allá. El rojo va para allá y este va a... No, este va a metido. Ahí. ¿Quién me saca? ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu mano? Entonces, este rojo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La fecha de los tanques está aquí, dice cuánto pesa, cuánta libra son, aquí tiene el número de serie que el departamento de transporte le dice, aquí dice el DOT, ahí está el número de serie y aquí tiene la fecha de este tanque. Entonces este tanque cuando usted lo lleve a recuperar le van a decir si todavía sirve o no. Sí, ahí está. ¿Cuánto les dije que eran los tanques? ¿Su tiempo de vida? Cinco años. Sí, exacto. Sí, update, otro nuevo. Todos los tanques que tienen hay que llevarlos a recuperar, hay que llevarlos y ya usted los tiene que llevar. Sí, esto fue lo primero que hicimos allá, pero nosotros lo que hicimos es el procedimiento correcto. Hacerle vacío a este, hacerle vacío a este y ya de ahí podemos proceder a hacer la recuperación del refrigerante. Ok, mientras usted haga siempre ese procedimiento, usted va a hacer buenas prácticas. Para cuando usted le enseñe a alguien más, le está enseñando de la forma correcta. No que llevamos un tanque, nomás al aire se va y le metemos, ya lleva la mitad de no condensable y también refrigerante. Ya ese refrigerante se ha hecho a perder, ¿verdad? Por eso es necesario llevar las buenas prácticas. Ok, pues por el día de hoy es todo.